hola chicos hoy vamos a escuchar la historia número 6 la historia se llama el genio hawaiano genio es como en inglés y hawaiano es de hawai vale clase hay un chico hay un chico hay un chico el chico se llama andrés el chico el chico se llama andrés el chico es de cuba es de cuba pero no vive en cuba el chico vive en vive en hawai el chico es de cuba pero el chico no vive en cuba vive en hawai clase yo mis ramírez soy de soy de colombia pero no vivo en colombia vivo en canada el chico no es de hawai es de cuba pero vive en hawai es el chico se llama andrés es de cuba pero no vive en cuba vive en hawai el chico es gordo no no muy gordo gordo como gordito un poco gordito el chico es no es alto no es bajo yo mis ramírez no es bajo no es bajo no es alto no es bajo y no es alto yo no soy baja no soy alta es un poco un poco gordito un poco gordito un poco gordito el chico tiene el pelo negro negro tiene el pelo negro y liso tiene el pelo negro y liso tiene el pelo negro y liso tiene los ojos negros uno es alto no es alto no es bajo y un poco gordito el chico tiene tiene 15 años el chico tiene 15 años y va a la escuela es obvio tiene 15 años y va a la escuela y está, está en grado 10. Tiene 15 años, va a la escuela y está en grado 10. Ustedes chicos, ustedes están, you guys, ustedes están en grado 9. No están en grado 10, no, están en grado 9, pero Andrés está en grado 10. Bueno, a Andrés le gustan, a Andrés le gustan, le gustan mucho, le gustan las clases de Andrés. ¿A Andrés le gustan las clases de español? Es obvio, es súper obvio, la clase de español es perfecta. ¿Sí o no? A Andrés le gusta, le gusta la clase de español, le gusta la clase de arte y le gusta la clase de historia. Le gusta la clase de español, la clase de arte y la clase de historia. Son sus clases favoritas. Especialmente la clase de español, porque Andrés ya, already, ya sabe hablar español. ¿Por qué? Es obvio, porque Andrés es de Cuba y en Cuba hablan español. En Cuba no hablan inglés, en Cuba hablan español. En Canadá hablamos, hablamos inglés y francés. En Cuba hablan español. Andrés ya sabe hablar español, español es fácil, muy fácil para Andrés. ¿Qué es fácil en inglés? Muy bien, fácil, easy, muy fácil para Andrés. Andrés, su clase favorita en la escuela es español, su clase favorita. Le gusta la clase de español, pero también le gusta arte y le gusta historia. A Andrés no le gusta, no le gusta, no le gusta la clase de matemáticas, no le gusta la clase de matemáticas y no le gusta la clase de inglés. Andrés piensa que 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 inglés es muy difícil también, also, también. ¿Español? Fácil, súper fácil. ¿Inglés? Difícil, muy difícil. Andrés tiene un problema. Andrés está sacando malas notas en la clase de inglés. Entonces, chicos, las notas, notas es, por ejemplo, tener una A o una A más o una B o una C o una F. Andrés está sacando. He is getting está sacando malas notas. Está sacando malas notas en la clase de inglés. Andrés piensa que la clase de inglés es súper difícil y no entiende nada. Nada, nada, nada. No entiende nada. Clase. ¿Andrés entiende español? Es obvio. Sí, entiende español porque es de Cuba y en Cuba hablan español. Clase. Yo entiendo español. Es obvio. Entiendo español porque soy de Colombia y en Colombia hablamos español. Pero Andrés no entiende inglés. En Hawái hablan inglés pero Andrés no entiende inglés pero Andrés no entiende inglés. Andrés no entiende nada, nada, nada. Piensa que la clase de inglés es difícil y está sacando malas notas. Está sacando una F en la clase de inglés. ¡Qué horror! Es un problema muy, muy, muy caramente. Bueno, la clase de inglés es complicada y difícil. La clase de español es fácil, chévere. La maestra de español clase es muy guapa. Sí o no. Sí es obvio. Bueno, entonces Andrés, Andrés tiene un problema súper grande. No sabe qué hacer. He doesn't know what to do. No sabe qué hacer porque está sacando malas notas en la clase de inglés y es un problema. Es un problema grande. Es importante sacar buenas notas en todas las clases. Pero Andrés está sacando malas notas en inglés. Bueno, Andrés Andrés piensa y piensa y piensa y piensa y Andrés va a la escuela para estudiar. Va a la escuela para estudiar. Un día Andrés sale de su casa muy temprano en la mañana. Atención. Esta es la casa de Andrés la casa de Andrés. Andrés sale, sale de su casa, sale de su casa para ir a la escuela, escuela, y sale muy temprano en la mañana. Atención. Mañana, tarde y noche. En la mañana, mañana, tarde y noche. Bien. Mañana, tarde y noche. Andrés sale de su casa muy temprano, muy temprano en la mañana. Muy temprano. Temprano en la mañana es más o menos a las cinco de la mañana. súper, súper, súper temprano, muy temprano. Andrés sale de su casa para ir a la escuela muy temprano en la mañana. más o menos sale a las cinco de la mañana. Bueno, y Andrés quiere ir a la escuela porque quiere estudiar inglés. necesita estudiar más inglés. Quiere ir a la escuela a estudiar. Y sale de su casa muy temprano en la mañana a las cinco de la mañana. clase. ¿Quién sale de su casa? Muy bien. Andrés sale de su casa. Clase. Sale de su casa o sale de la escuela. Es obvio. Es obvio. Sale de su casa porque quiere ir a la escuela. ¿A qué horas? At what time? ¿A qué horas sale Andrés de su casa? Sale de su casa a las cinco de la mañana. Clase. ¿Por qué Andrés sale de su casa muy temprano? ¿Por qué? Porque quiere ir a la escuela a estudiar inglés. Clase. ¿Por qué Andrés necesita estudiar inglés? Muy bien. Porque Andrés está sacando malas notas en la clase de inglés. Y es un problema grande porque necesita sacar buenas notas. Necesita estudiar más. Bueno, entonces sale de su casa, camina a la escuela temprano en la mañana. Y camina y ve una lámpara en la calle. Camina a la escuela y ve una lámpara. Ve una lámpara mágica. Andrés ve la lámpara. Para. He stops. Ve la lámpara. Para. Mira la lámpara. Mira la lámpara. Coge la lámpara. Y frota la lámpara. Es obvio. Es una lámpara mágica. Frota la lámpara. Frota la lámpara. Frota la lámpara por tres horas. stix. Está loco Andrés. Arreces. Está loco Andrés. Frota la lámpara. Frota la lámpara. Frota la lámpara. Frota la lámpara. Frota la lámpara y de pronto de la lámpara sale un genio. Sale un genio de la lámpara, sale un genio, pero el genio es un genio hawaiiano, porque es de Hawái, es de Hawái, vive en la lámpara mágica, es obvio, vive en la lámpara mágica y es de Hawái, es un genio hawaiiano. ¿Dónde vive el genio? En la lámpara. ¿Andrés vive en la lámpara? No, Andrés vive en su casa. ¿Por qué el genio sale de la lámpara? ¿Por qué? Muy bien, el genio sale de la lámpara porque Andrés frota la lámpara. Andrés frota la lámpara y el genio sale de la lámpara. ¿Por cuántas horas frota Andrés la lámpara? Muy bien, Andrés frota la lámpara por tres horas. Y finalmente el genio sale de la lámpara y el genio habla con Andrés. Andrés le dice, Andrés ve al genio, mira al genio, wow, genio, ¿quién eres? Y el genio le dice, soy un genio, es obvio, soy un genio hawaiiano. Andrés abre los ojos, está impresionado, el genio es muy grande, es alto y grande, el genio es azul, el genio es azul, el genio no tiene pelo, el genio es gordito, gordito también, es un genio gordito, sin pelo y azul. Y es un genio súper chévere, es un genio súper, súper, súper chévere. Y el genio habla con el chico y le dice, chicos, soy un genio, un genio hawaiiano. ¿Qué quieres? Y Andrés le dice, genio, tengo un problema. Tengo un problema grande. No, tengo un problema muy, muy grande. Genio, necesito que me enseñes inglés. Necesito que, necesito que, necesito que, en inglés, I need that, necesito que, me, to me, enseñes inglés. Necesito que me enseñes inglés. El genio le dice, fácil. Super fácil. Mira, 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 atención. El genio le da a Andrés una receta. El genio le da a Andrés una receta mágica. A magic recipe. Don't do it at all. El genio le da a Andrés una receta mágica. Para aprender, para aprender, para aprender, para aprender, para aprender inglés. Muy fácil. Muy fácil. Tomar apuntes. Tomar apuntes. Tomar apuntes. Tomar apuntes en inglés. Tienes que tomar apuntes en la clase de inglés. Dos. Atención. Tienes que, you have to, disolver los apuntes en agua. Dos. Tienes que, you have to, disolver los apuntes en agua. Es obvio. Es obvio, ¿no? Tres. Tres. Atención. Tienes que, tienes que en inglés, you have to, muy bien. Tienes que beber el agua temprano en la mañana. Entonces, la receta mágica tiene tres cosas. Tres cosas. Tres cosas. Uno. Tienes que tomar apuntes en la clase de inglés. Dos. Tienes que disolver los apuntes en agua. Tres. Tienes que beber el agua temprano en la mañana. Muy temprano en la mañana. Andrés dice, fácil, muy fácil. Y Andrés toma apuntes en la clase de inglés. Luego, luego, then. Entonces, Andrés, otra vez. Andrés, toma apuntes en la clase de inglés. Luego, disuelve los apuntes en agua. Luego, bebe el agua. Fácil. Súper fácil. Tres cosas. Andrés toma apuntes en la clase de inglés. Luego, disuelve los apuntes en agua. Luego, bebe el agua. Clase. Andrés toma apuntes en la clase de inglés o toma apuntes en la clase de español. Bien. Toma apuntes en la clase de inglés porque necesita sacar buenas notas en la clase de inglés. No necesita sacar buenas notas en la clase de español. En la clase de español, ya, already, está sacando buenas notas. Es obvio porque ya, already, sabe español porque es de Cuba y en Cuba hablan español. Bien. Luego, disuelve los apuntes en agua. Clase. ¿Quien? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién disuelve los apuntes en agua? Andrés o Eugenio? Muy bien. Andrés disuelve los apuntes en agua. Clase. ¿Disuelve los apuntes en agua o disuelve los apuntes en Coca-Cola? Coca-Cola no. ¡Oh, qué asco! Disuelve los apuntes en agua. Es obvio. ¿Por qué disuelve los apuntes en agua? ¿Por qué? Muy bien, porque el genio le dice, el genio le dice, disuelve los apuntes en agua. Y luego bebe el agua. Clase, Andrés bebe el agua. ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Muy bien, Andrés bebe el agua por la mañana. Muy temprano por la mañana. No bebe el agua por la tarde. No bebe el agua por la noche. El genio le dice que beba el agua muy temprano por la mañana. Bien. Bueno, entonces Andrés toma apuntes en la clase de inglés. Disuelve los apuntes en agua. Bebe el agua. Y hay un examen de inglés. Andrés, un día hay un examen de inglés. Y Andrés va. Andrés va a la escuela. Camina a la escuela para hacer su examen de inglés. Andrés va a la escuela para hacer el examen de inglés. Andrés escribe el examen de inglés. Y de pronto, Andrés vomita, 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 vomita los apuntes en el examen de inglés. Guau, guau, vomita, vomita los apuntes en el examen de inglés y le da el examen a la maestra. Maestra, le da el examen a la maestra, clase, Andrés, saca una A en el examen de inglés. Saca una A en el examen de inglés. Y de pronto, Andrés, saca una A en el examen de inglés.